Música Me llamo Te invito para que no se quede En mi cumpleaños Te invito para que no se quede En mi cumpleaños Me acuerdo cuando tenía Mira apenas siete años Hoy me miro en el espejo Las arrugas me hicieron daño Hoy me miro en el espejo Parezco un viejo de antaño Te invito a celebrar Te invito para que no se quede En mi cumpleaños En mi cumpleaños Cuando me miro las ganas Me pongo muy pensativo Hay mucho que se la pinta Eso si no va conmigo Hay mucho que se la pinta Eso si no va conmigo Cerebra Te invito a celebrar Te llamo Te invito para que no se quede En mi cumpleaños Te invito para que no se quede Sacando En mi cumpleaños El tiempo que va pasando Y el cuerpo que no soporta No importa tener mil años Mientras la vida se goza No importa tener mil años Mientras la vida se goza Mientras la vida se va conmigo Mientras la vida se va conmigo Y cemento Que no se quita con baña No te asustes Tu cara te la estoy viendo Que no se quita con baña Mientras la vida se va conmigo Mientras la vida se va conmigo ¡Gracias! 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 Te invito para que goces En mi cumpleaños Te invito para que goces ¡Feliz cumpleaños!